Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Chivas. Horario, posibles alineaciones y canal de televisión para ver el juego de la fecha 3 de la Liga MX del Torneo Apertura 2022. Este sábado 16 de julio, Santos Laguna recibe a Chivas en el Estadio TSM Corona para la jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en punto de las 7 horas del centro de México. El partido lo podrás ver por la transmisión de TUDN y TV Azteca. Los guerreros vienen de haber caído en la fecha anterior frente al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Un gol por parte del brasileño Gustavo Ferrari fue suficiente para que los laguneros se llevaran la derrota para quedar con tres unidades. Mismo caso sucedió con el Guadalajara, que nuevamente no aprovechó el apoyo de su gente en el Estadio Acran y fue víctima del Atlético San Luis por la mínima del uruguayo Facundo Guaala, para dejar a los rojiblancos con solamente un punto de seis posibles. Posibles alineaciones. Chivas saldría con Miguel Jiménez en la portería, Irán Miar, Gilberto Sepúlveda y Luis Olivas en la defensa central. Cristián Calderón y Carlos Cisneros serían los carrilleros Roberto Alvarado, Fernando González, Fernando Beltrán en el medio campo. En la delantera la dupla de Alexis Vega y Ángel Saldívar. Santos Laguna por su parte saldrá con Carlos Acevedo, Félix Torres y Mateudoria. Como defensas centrales Carlos Orrantia y Omar Campos como defensa laterales, Ronaldo Prieto, Fernando Gorriarán, Leo Suárez y Alan Cervantes en el medio campo y en la delantera Harold Preciado y Eduardo Aguirre. Santos Laguna ha brindado dos buenos encuentros. Primero remontó a rayados y posteriormente cayó ante Puebla, pero se murió en la raya al generar mucho peligro y acorralar a los poblanos. Los guerreros ya tienen una idea clara con Eduardo Fentanes. Con respecto al Guadalajara, es preocupante que no haya notado, pero también generan muy pocas aproximaciones de peligro y sus fallas en la parte baja deben mejorarlas, sobre todo ahora que visitan la comarca, una plaza que siempre le cuesta demasiado.